este es la calle media que no tienen una lámpara también aquí en el municipio de sánchez qué es lo que están haciendo de norte nada habiendo energía y no hay una lámpara para uno poder entrar para que incluso lo atraque han algo autoridades de este municipio de sánchez esta es la calle duarte a oscura porque no tiene una lámpara una lámpara no hay habiendo energía eléctrica es lo que está pasando vamos a ver autoridades metan manos calle sánchez totalmente oscura no hay una lámpara por ninguna parte habiendo energía eléctrica estas autoridades no están haciendo nada por aquí